Se siente el grito de toda la gente, un paso pa'lante, la marcha de frente Levanta las manos, ¿qué esperas? Lo sientes, banderas al aire, colores vivientes Ven, ¿qué esperas? Tú ven, el movimiento es, culfura y calidez ¿Qué esperas? Ven, el movimiento es, culfura y calidez ¿Qué esperas? Ven, ¿qué esperas? Ven, ¿qué esperas? Ven, ¿qué esperas? Ven, 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 ven Este es el mes de los colores, donde también hay los sabores Este es el mes de los colores, donde también hay los sabores ¿Qué sabor te gusta a ti? ¿Cuál es tu color favorito? Estamos festejando y tenemos el mando Venimos bailando y hacemos el paso El paso suavecito, que hacemos sensual El paso suavecito, que hacemos sensual Estamos festejando y tenemos el mando Venimos bailando y hacemos el paso El paso suavecito, el paso suavecito, que hacemos sensual Papá, papá, rojo, es vida Pana, bandida, naranja, salud A mi medida, amarillo es la luz del sol Ol, ol, al hombro con mi resplandor Ol, ol, verde naturaleza Que combina con tu belleza Eso a mi me interesa La fiesta apenas comienza Este es el mes de los colores, donde también hay los sabores Este es el mes de los colores, donde también hay los sabores ¿Qué sabor te gusta a ti? ¿Cuál es tu color favorito? Estamos festejando y tenemos el mando Venimos bailando y hacemos el paso El paso suavecito, que hacemos sensual El paso suavecito, que hacemos sensual Estamos festejando y tenemos el mando Venimos bailando y hacemos el paso El paso suavecito, que hacemos sensual El paso suavecito, que hacemos sensual Azul, la magia que me contagia Murado es tu espíritu No hay fiesta si no estás tú Este es el mes de los colores Este es el mes de los colores Este es el mes de los colores Hay los sabores Sabores, 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 sabores Sabores, sabores, sabores No sabores ¡Suscríbete al canal!